Estamos en este evento que son las jornadas académicas sobre el tratamiento del sangrado en el marco del proyecto Hemosinergia de la Asociación de Hemofilia del Uruguay. La Asociación de Hemofilia cumple 50 años de trayectoria en nuestro país en este año y este proyecto lo que busca es que sea una actividad formativa para médicos y para pacientes de toda la región del norte del país, donde estamos nucleando aquí en la UDELAR, acá en Tacuarembó a todos los médicos tanto de Tacuarembó como de Paisandú, Artigas, Rivera y Salto y bueno, es una actividad que a nosotros nos enojece muchísimo por el marco que tiene y la importancia que tiene también el tratamiento de los sangrados y el tratamiento de las coagulopatías en el Uruguay. Así que bueno, estamos muy contentos con esta oportunidad y agradecidos por la colaboración tanto de CONTA como de la Cátedra de Hemoterapia de Montevideo que vino con un contingente de expertos que nos están enseñando mucho y bueno, y todos los demás colaboradores que nos están ayudando en este día. ¿En cuanto a las hemorragias, cuál es la que más preocupa actualmente? Bueno, yo no soy médico, soy paciente, pero bueno, la hemofilia es una enfermedad que tiene una incidencia relativamente baja en el Uruguay, pero no es la única coagulopatía que existe. Entonces, en realidad estamos hablando de unas 300 personas, 300 y algo personas con hemofilia, pero también ahí está la enfermedad de Bonville, y otras coagulopatías que son importantes para tratar. Entonces, es fundamental que tanto los médicos de las diferentes disciplinas como los pacientes estén informados acerca de los diferentes tratamientos que hay. Afortunadamente, en los últimos años ha habido una mejora en los tratamientos, un surgimiento de nuevos tratamientos. Entonces, eso también nos parece importantísimo que estén informados nuestros pacientes también sobre el tema. Juan Andrés, teniendo en cuenta que hacen congresos internacionales sobre la hemofilia, ¿cuántos hemos avanzado los uruguayos en la enfermedad? Bueno, en Uruguay el tratamiento la verdad es que está muy bien, todavía queda mucho por mejorar, sobre todo en lo que respecta a la hemofilia B y en otras coagulopatías, pero bueno, en la hemofilia A hemos tenido un avance claro con un nuevo tratamiento que hace mucho más efectivo y mucho menor la carga de lo que implica hacerse una función semanal o varias funciones semanales. La población pediátrica está cubierta en Uruguay. La población adulta todavía le falta que podamos cubrirlos porque no están todos dentro de la normativa vigente que tenemos, pero bueno, estamos trabajando para eso, estamos trabajando para que se pueda cubrir cada vez más a más personas y bueno, que podamos avanzar más. Muy bien. Doctor, ¿qué otros detalles puede agregar de la instancia? Sí, bueno, buen día a todos. En sí, conta en su plan de desarrollo y apoyo al desarrollo institucional de nuestras especialidades, el cometido final, siempre esto es volcar al usuario y a nuestra comunidad. La hemoterapia es una de las especialidades en la cual se ha notado un despegue de la misma desde hace ya varios años, contando con un servicio de hemoterapia sólido, propio, con un banco de sangre, también propio. Y todo esto, yo ya lo comenté anteriormente, merece un agradecimiento y un reconocimiento a la doctora Faguaga, a quien dirige este equipo y a todo el personal que con ella trabaja y fundamentalmente a nuestros silenciosos y generosos donantes de la ciudad de Tacuarembó. Todos ellos han colaborado para que podamos estar con cada día un mayor desarrollo en esta área, sabiendo que la hemoterapia abarca todos los niveles de la atención, desde la atención de patologías que son atendidas en la comunidad, de pacientes crónicos que requieren derivados de la sangre, hasta lo que uno más conoce, que es la transfusión en situación de urgencia y que es lo que un poco amerita la reunión de hoy, hasta otros procedimientos que se hacen por el Departamento de Hemoterapia que colaboran en el tratamiento de afecciones incluso neurológicas, hemato-oncológicas. O sea, es una especialidad quizás no muy publicitada, pero sí que coparticipa con todos nosotros y casi todos nosotros de los que estamos acá en algún momento necesitamos de ella. Es un honor ni que hablar, contar con la presencia de la academia en nuestro departamento y este hermoso lugar, como tenemos de la Universidad de la República Canta Guarembó, y ni que hablar que la presencia de nuestros referentes en las diferentes áreas nos llena de orgullo. La idea es continuar impulsando este tipo de actividades, no solo en esta especialidad, sino en otras, y hoy la hemoterapia se viste de gala y mañana también, con una jornada que espero que sea redituable y disfrutable para todos nosotros. Ismael, para finalizar, ¿qué otros detalles podés compartir? Y primero que nada, gracias a todos, gracias a Tacuarembó, gracias a la organización. Nosotros desde la unidad académica del Hospital de Clínicas, ya hace varios años resolvimos que debíamos salir al interior del país. El mes pasado estuvimos en Melo, este mes estamos acá en Tacuarembó, en una jornada multitudinaria. Mire que cuando uno ve el auditorio de esta jornada, realmente es de suma importancia. Cuando hablaba Andrés de hemofilia, es verdad, pero también vamos a hablar de sangrado crítico. Recuerden que el 18% del consumo de sangre en el país se lo llevan a los accidentes de tránsito. Seguramente acá tienen accidentes de tránsito, como tenemos. Y es justamente, como dijo el doctor Varaibar, la hemoterapia, la medicina transfusional, ha tenido un vuelco en estos últimos 10, 15 años, que permite, hecho en forma oportuna, justamente salvar vidas. Y ese es el cometido. La educación de los médicos y técnicos que están en la medicina transfusional es lo que va conlleva por sí solo a aumentar los resultados y salvar más vidas de nuestros uruguayos y de Tacuarembó en particular.